Música Todos tenemos un amigo o una amiga Que se sabe todos los nombres de las bandas de música asiática Conoce todas las coreografías y las letras de las canciones al pie de la letra El mercado de la música popular en Corea y Japón es cada vez mayor Japón tiene el segundo mercado discográfico más importante del mundo Es un país que consume fuertemente su música Aunque parezca que el J-pop es un estilo musical muy reciente Tiene sus raíces en la música de los años 60 Fusionando el género del rock con la música tradicional japonesa Creando en sí un propio estilo de la música occidental Influenciados por bandas de pop y rock como The Beatles o The Beach Boys Hoy en día el J-pop se ha centrado en los grupos de ídolos Que han proliferado desde finales del 2000 En lo que se le conoce como la guerra de los ídolos Algunas bandas exitosas son Hoy en día muchos de los videos de J-pop son reconocidos por su extravagancia Y la variedad multicolor La comida y las extrañas criaturas salidas de las mentes de los japoneses Pero el pop en Japón no solo piensa en el presente Sino también en el futuro ¿Ya conoces a Hatsume Miku? Tal vez ya la has visto en algún video, peluche o cosplay Su nombre significa sonido del futuro Y es la primera cantante pop japonesa Creada artificialmente por Krypton Future Media Gracias a un software de síntesis de voz Desarrollada por Yamaha Corporation Llamado Vocaloid La fama de Hatsume Miku no tiene comparación Ha dado conciertos a nivel mundial Tiene su propia serie de videojuegos Ha participado en anuncios de Toyota E incluso ha abierto conciertos para Lady Gaga Japón como siempre pensando en el futuro El Obon Un día de recuerdo El Obon es uno de los festivales más importantes de Japón Ya que se conmemora y se recuerda a los seres queridos que ya fallecieron Además, se cree que es la única época del año en la que los espíritus de los difuntos Pueden regresar a nuestro mundo a visitar a sus familiares El festival comienza con el tradicional baile Bon Odori El cual da la bienvenida a los espíritus Y se celebra bailando en Yukata Un estilo de kimono de verano El Obon tiene su origen en el budismo Cuenta la leyenda que un discípulo de Buda podía ver el espíritu de su madre El cual sufría Y que gracias a las enseñanzas de Buda Pudo ayudarle a encontrar la paz El festival se lleva a cabo a mediados del mes de agosto Esto dependiendo del calendario lunar Y dura tres días Durante los cuales se realizan distintas actividades Como visitar las tumbas de los fallecidos Limpiarlas Colocarles comida y bebidas Y adornarlas con flores En una ceremonia llamada Hakamai Que significa visita la tumba Una de las actividades más representativas del Obon Es colocar faroles de papel en las puertas de las casas Para guiar a los espíritus que llegan Al final del festival Estos faroles se ponen en los ríos Y se dejan ir con la corriente Simbolizando a los espíritus que regresan al más allá Esta ceremonia es llamada Tooro Nagashi O lo mismo que faroles flotantes Aunque recordar a los seres queridos ya difuntos Puede sonar triste El festival Obon conmemora la muerte dentro de la noción budista Es decir, como una etapa más de la vida En la que el alma se renueva y renace ¿Cuántos restaurantes de comida japonesa hay cerca de tu casa? ¿Viste en algún momento en mi mente la edición nacional? ¿Jugaste videojuegos alguna vez en tu vida? ¿O conoces el Parque Ukañama en San Francisco dos Ríos? Es indudable que Japón es un país rico en cultura Y que esa cultura llega hasta nuestra sociedad De tal manera que es tan común estar expuesto a esta influencia El anime, aunque es un término exclusivo de la animación japonesa Ha encontrado un homólogo en series norteamericanas Que tiene un estilo de dibujo similar Como Avatar, el último maestro aire Y la leyenda de Korra Artistas musicales también hacen uso de elementos culturales Y del idioma en sus composiciones Canciones clásicas como Mr. Roboto, The Stix Gomen Asai, The Tattoo O incluso en Latinoamérica La artista chilena Mon Laferte con la canción Antes de Ti Inspirada en la película japonesa Lady Snowblot De Toshiya Fujita La globalización ha permitido que las culturas del mundo se conecten Y gracias a esto podemos disfrutar de lo mejor de nuestro querido país Japón O la era de los 8 bits Iniciada con una compañía japonesa llamada Nintendo Llegó a salvar los videojuegos de una crisis inicia en los años 70 Imagino que sabes qué es Nintendo Pues una empresa de taxis y moteles O una juguetería O una empresa de videojuegos Pues sí, Nintendo fue todo eso Pero hoy es conocida como una de las empresas de software y de hardware Más importantes de la industria de los videojuegos Tras la caída de Atari Cuando el mundo de los videojuegos parecía sumirse en la incertidumbre Un hombre llamado Fusejiru Yamauchi Fundador de una empresa que se dedicaba a realizar juguetes y tarjetas Hanafuda Un juego de mesa muy popular en Japón Tomó la decisión de llevar el entretenimiento a otro nivel Y crear junto a otros ingenieros de Nintendo Sus primeras sistemas interactivos Máquinas de arcade, consolas caseras E incluso una de las primeras consolas portátiles De Game & Watch Fue en 1983 cuando Nintendo crearía su primera máquina en alcanzar el éxito La Family Computer o Famicom System Una consola a base de cartuchos Junto a su lanzamiento con Donkey Kong Vendió más de 500 mil unidades en dos meses Nintendo decidió que llevaría su consola a nivel internacional Pero tendría que enfrentarse a un mercado norteamericano Que en ese momento no tenía una buena imagen de los videojuegos Asegurándose la calidad de sus juegos Un rediseño de la consola y nuevos periféricos El Famicom System fue lanzado mundialmente como el Nintendo Entertainment System O NES Como le llamamos con cariño El éxito de NES volvió a traer la estabilidad a la industria Abriendo las puertas a nuevas empresas como Sega y Sony Nintendo ha recorrido un largo camino desde el lanzamiento del NES Consola tras consola Nintendo ha establecido los parámetros de las generaciones de dos videojuegos El Super Nintendo Entertainment System El Nintendo 64 La familia del Game Boy El GameCube La familia del DS El Wii Y su más reciente consola El Nintendo Switch Aunque no por eso Nintendo se ha librado de uno que otro fracaso No es sangre Estas son llaves de lluvia Además, Nintendo posee uno de los catálogos de videojuegos más sólidos Con sagas memorables que todos adoramos Como The Legend of Zelda y Super Mario Bros Del genio creativo Shigeru Miyamoto Y que ha cosechado la mejor recepción Y una franquicia de monstruos de bolsillo que genera millones de ventas al año Kirby, Metroid, Star Fox o Fire Emblem Son algunos de los juegos que siguen existiendo hasta el día de hoy Y que no importa de qué edad seamos o cuántas décadas hayan pasado Seguiremos disfrutando siempre como niños ¡Gracias! 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 ¡Gracias!